Bueno, escuchábamos ya un clásico de la música popular chilena y tenemos acá la posibilidad de conversar con el mismísimo Roberto Márquez, vocalista y director musical de Illa, porque están cumpliendo 50 años de historia. Roberto, un placer nuevamente tenerte en Radio Universidad de Chile. Antonella, bueno, encantado de estar con ustedes y contarles un poquito de lo que ha sido toda esta celebración, entre comillas. Bueno, partir probablemente preguntándote cómo están. Porque pensar que, obviamente, toda esta celebración viene con una larga planificación, pero también venimos de un momento tan extraño con la pandemia y tener que estar guardado y en el caso de ustedes, músicos, ¿cierto?, y artistas de la cultura que tuvieron que estar guardados y no pudieron estar en contacto con su público. ¿Cómo transitaron ese momento? Bueno, primero decir que nosotros estuvimos, como todo el mundo, en cuarentena, sin poder, digamos, salir durante un largo tiempo, más de un año, mucho más, en que ni siquiera nos juntamos a ensayar, pero no estuvimos nunca desconectados con nuestro público porque, afortunadamente, hoy día las redes nos dan una herramienta tan importante con nuestro encargado de comunicaciones, que, digamos, que es un... que tiene una expertise muy, muy fuerte. Nos dimos a la tarea de estar cada día comunicados con nuestro público, con nuestro pueblo, publicando canciones de distintos momentos de la etapa del grupo, conciertos de distintos lugares del mundo, donde fuimos extractando temas, fuimos extractando momentos importantes de estos 50 años, lo que nos permitió, además, escarbar en todas las imágenes que tenemos, en todas las grabaciones que hay del grupo de todos estos años. Entonces, fue una comunicación muy fluida la que tuvimos a través de las redes, incluso una primera etapa fueron muchísimos días, muchísimos meses, donde cada día publicamos un video distinto de un lugar distinto del mundo. Entonces, además, eso nos permitió esta pandemia, digamos, este encierro, donde se acabó un montón de actividades, que son las diarias. Nos preocupamos también de buscar nuestros archivos, de buscar fotografías, de buscar elementos para lo que será, porque, bueno, ya empezó la celebración, pero todo lo que teníamos proyectado, mucho de eso se ha ido posponiendo un poco. Y decidimos que una vez que empezamos a celebrar, digamos, los 50 años, que fue en la arena, en el Movistar, que hicimos dos conciertos, desde ese momento, hasta el 22 de octubre del 2022, vamos a estar, digamos, en ese plan de celebración, haciendo conciertos por distintos lugares, bueno, de Chile y del mundo, y vamos a hacer un gran cierre en octubre del 2022 de los 50 años. Bueno, claro, hay muchas razones para celebrar, para que la gente esté atenta, y vamos a hablar luego de eso en detalle, este, mañana, acá en el Teatro Caupolicán de Santiago, hay un concierto de Iyapu dedicado a Patricio Mans, también van a estar en Pudahuel, en el aniversario comunal, el 6 de noviembre y el 13 en el Gran Arena Monticello, y el 21 se van a Lima para participar en el Festival Internacional Viva la Música Andina, así que la agenda se viene súper, súper intensa y súper ocupada, pero quería preguntarte también por las emociones de ustedes, y de ti en particular, al ir revisando todo este archivo, y a pensar en 50 años de historia. Sí, ha sido muy emocionante, porque además, cuando tú te pones en esta introspección, vas descubriendo y vas también releyendo un poco y vas reviviendo lo que ha sido 50 años de vida, momentos, digamos, grandes momentos, felices momentos, duros momentos también, difíciles momentos de una trayectoria tan larga, que además ha sido de la mano de nuestro pueblo, y hemos sufrido junto con él, bueno, las penas, y hemos gozado también las alegrías, los guiapos nacimos en el año 71 en Antofagasta, hicimos una trayectoria larga, primero, para llegar al año 76, hacernos muy conocidos con el candome para José, en el Chile de la dictadura, además, en un Chile con todo el oscurantismo que había en ese momento, nosotros asomamos la cabeza con una canción que además fue muy emblemática, porque además de ser muy popular en los medios, en la radio, también fue una canción que se adentró, digamos, en los lugares más recóndidos, digamos, de la dictadura, en los campos de concentración, también fue una canción que cobró también una dimensión muy, muy importante, y eso, bueno, viene una expulsión también en el año 81, viene el retorno en el 88, vivimos un largo exilio en Europa y en México, cuando viene el retorno, bueno, volvemos a empezar a hacer ese camino de nuevo para buscar que nuestra canción volviese a tocar el corazón de nuestra gente, el año 93, Lejos del Amor, se convierte de nuevo en el nuevo candome para José, pero ya en este Chile que empieza a tratar de recuperar una democracia que todavía no es esquiva, no termina, digamos, de resolverse, Lejos del Amor, una canción que también habla del individualismo, pero lo dibuja ahí en el río Mapocho, unas gaviotas, digamos, extraviadas en la ciudad, donde cada uno vive su propio micromundo, entonces que retrata muy bien el Chile de los 90, bueno, el Chile que todavía seguimos viviendo, también es una canción que se mete fuertemente en el corazón de nuestro pueblo y que son canciones esas, entre medio de ellas hay muchísimas otras que van contando la historia porque hemos sido un poco cronistas de la historia que nos ha tocado vivir junto con nuestro pueblo, yo siento que son esos hitos que nos han permitido que a 50 años los guillapos tengamos la vigencia que tenemos, nosotros estuvimos hace un par de días en la victoria con un público enorme, con niños, con jóvenes, abuelos, nosotros somos un grupo que hace mucha gira, que tenemos un público que es muy diverso, y eso yo siento que tiene que ver un poco con la forma como nosotros decidimos plantearnos desde la canción, que nuestra canción refleje la realidad, pero que no desconozca que tenemos que en eso ser lo más, no sé, que la canción tiene que ser una buena canción, tiene que ser una buena poesía, en eso somos muy, muy exigentes, entonces además de estar buscando desde la poesía también ir contando la historia que nos toca vivir, siento que no hemos nunca descuidado el que somos músicos, que la poesía también tiene que hablar a través de nosotros, entonces son esos elementos los que han hecho que estemos muy, muy ligados a nuestro pueblo. Claro que sí, además también yo creo que la identificación que siente parte importante del pueblo chileno con esa poesía, con esa música que ustedes proyectan, y yo de verdad, Roberto, te cuento que cada vez que tú vienes al programa, nuestras redes saltan con la gente muy emocionada, porque sabemos que los radioescuchas y las radioescuchas de Radio Universidad de Chile son muy fans de IJAPU, ahora también yo siento que esa identificación tiene que ver con que ustedes han estado, y a partir de las movilizaciones del 2019, ustedes también estuvieron muy activos, participando, haciendo conciertos, estando presentes, y quería preguntarte por tu mirada respecto a esta celebración de los 50 años de IJAPU en el contexto actual, en un Chile constituyente, en un Chile que está ahí con unas posibilidades tremendas de ser una cosa distinta, pero al mismo tiempo que vemos un advenimiento de la ultraderecha muy peligroso, ¿cómo sientes tú este momento? Bueno, yo siento que tenemos que estar muy pendientes y que nuestra canción también tiene que ser capaz de ir en alguna medida, no sé, adelantándose a eso, buscando también ir iluminando un poco un camino que se hace cada vez más difuso, piensa, claro, a partir del 18 de octubre, el 2019, se empieza a construir un Chile distinto, pero que viene de antes, o sea, el 2005, cuando los pingüinos, digamos, cuestionan el modelo que parecía tan resuelto y ya sin posibilidades de moverse, el 2005, los pingüinos, digamos, lo cuestionan, el 2011, los universitarios, bueno, y el 2019, el 18 de octubre, también son los estudiantes quienes generan un estallido, una revolución que ha hecho que los cimientos en los que estaba, digamos, parada, digamos, este modelo instituido a sangre y fuego bajo la dictadura, finalmente tambaleara y que finalmente se tuviesen que abrir a una, no es a la constituyente que buscábamos, es una convención constitucional, no es la asamblea constituyente que nuestro pueblo demandaba, pero siento que hemos, que con ese empuje, con esa fuerza, se ha abierto muchas, muchas fuertes y que hay que ser capaces, a partir de ahí, de sumar esfuerzo para que esto dé los frutos que nuestro pueblo ha buscado y que por los cuales ha luchado. No puedo dejar de pensar hoy día también en quienes han sido también parte importante, las manifestaciones han estado, digamos, coloreadas con la bandera mapuche, que también es una cosa muy significativa. Esa identificación con el pueblo nación mapuche también ha sido muy fuerte, yo creo que tiene que ver con la fuerza, con el empuje, con el hecho de no cejar, nunca, digamos, en recuperar su territorio, su nación, quiero enviar, por supuesto, nuestra solidaridad al pueblo nación mapuche que está sufriendo, bueno, está sufriendo una represión que viene desde lejos, digamos, pero hoy día se ha militarizado el territorio buscando a lo mejor un poco lo que ha sucedido ayer, digamos, porque poner a las fuerzas armadas en esta situación, obviamente, que es buscar encender una mecha que yo creo que es lo peor que se puede hacer. Siento que este es el peor gobierno en el peor momento que nos podía pasar como nación. Entonces, siento que la solidaridad con ellos es muy, muy, muy importante y siento que tiene que ser ojalá de todo nuestro pueblo. Hay muchas, muchas, muchas luchas en las que en las que Lidiapo, claro, se ha involucrado desde siempre y a partir del 2019, digamos, de la revuelta. Imagínate también lo que pasa con los rehenes de la revuelta, los jóvenes que fueron quienes nos llevaron a la calle, quienes estuvieron luchando cada día, muchos de ellos hoy día son presos políticos a los cuales una vez que han logrado llegar a los tribunales no se les ha aprobado nada, han salido en libertad, o sea, se han pasado más de un año, muchos casi dos años, nada más que para buscar amedrentar, digamos, el hecho de manifestarse, ¿te fijas? O sea, con eso te están buscando decirte que a eso te expones cuando sales a manifestarte, que debería, que es un derecho que tenemos a manifestarnos y que en Chile hoy día es negado absolutamente una manifestación hoy día se la reprime en la forma más, o sea, el modelo, digamos, de la dictadura está absolutamente vigente, y uno, viene una manifestación y en vez de eso, de tener la protección del Estado, el hecho de que nuestro pueblo se manifieste, viene una represión que es de un Estado de guerra. Ahora, en 50 años, Roberto, ustedes han visto esto una y otra vez, ¿no? Yo pensaba en eso anóxico, frente a cada expresión potente del pueblo buscando más equidad y más igualdad, viene una represión, viene una reacción muy dura, pero ahí, la poesía y el arte es resistencia y para cerrar quería preguntarte respecto a lo que va a estar pasando mañana en el Teatro Caupolicán, en este homenaje a Patricio Manz, cuéntame. Mira, Patricio, bueno, junto con Violeta, con Víctor, son nombres, digamos, y son, son las huellas que uno va siguiendo, ¿te fijas? Patricio, mañana, tendrá un homenaje que era, era un homenaje que era en vida, él iba a estar presente en ese homenaje, de esa manera se estructuró, finalmente no alcanzó, no alcanzó, digamos, a estar él presente, pero vamos a estar muchos, muchos homenajeándolo, cantando sus canciones, dedicándole, dedicándole también nuestras, las canciones como más importantes de cada uno, entonces será una noche donde, donde la presencia de Patricio Manz estará ahí fuertemente, y además es un poco el buscar, reivindicar una figura que debió haber sido también reivindicada en vida, Patricio Manz no recibió el premio nacional de arte que debió haber recibido, y bueno, será nuestro pueblo junto con, digamos, con muchos que estaremos ahí, muchos cantores, muchos artistas, homenajeándolo como Patricio Manz se merece, será una noche de, siento, de mucha, de mucha emoción. Bueno, mañana, en el Teatro Copulical de Santiago, a las 21 horas, el día sábado, en el aniversario comunal de Pudahuel, también va a estar presente Iyapu, y el 13 de noviembre hay un concierto agendado en el Gran Arena Montichelo, a las 21 horas ahí en Rancagua, y de ahí Lima, Perú, y espero Roberto Márquez que podamos seguir hablando a lo largo de este año, porque la agenda súper apretada de Iyapu nos va a dar muchísimo tema, pero también porque siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias por estar en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a la radio y muchas gracias por permitir, permitirnos contarles un poquito de todo esto que estamos viviendo y que todavía se vienen muchas cosas y todavía con un deseo muy fuerte de estar con el público ahí cantando, ojalá que esto nos dure un buen rato, ojalá que nos cuidemos, porque la verdad es que esta puerta que se ha abierto, con la pandemia todavía estamos, digamos, todavía se podría volver a cerrar, entonces tenemos que cuidarnos mucho, las medidas las tenemos muy claras, siento que en eso cada día se ha ido buscando incentivar eso, así que también yo los insto a que se cuiden, sobre todo cuidar este espacio, que en la cultura por fin también lo estamos disfrutando. Claro que sí, nosotros vamos a ir a la pausa escuchando Iapu, por supuesto, y ya regresamos con más semáforos. Gracias Roberto, chao. Y Antonella, chao.